...como es habitual a esta hora. Vámonos a debate con... Te doy la bienvenida al doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y la Universidad de Nahuac, geopolítico y especialista en seguridad internacional y a la maestra Raquel Saed, académica de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de política y medios de Estados Unidos. Arturo, Raquel, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a desmenuzar. Raquel, comenzamos contigo. Dice la candidata de Morena, PT y Partido Verde que debemos estar orgullosos de la relación que estableció el presidente López Obrador con los Estados Unidos porque ya se trata de iguales. Es una relación donde ya los temas son de iguales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a mí me parece un poco complicado porque el debate de ayer parecía más una... Es que no... ¿Perdón? ¿Sí se escucha? Raquel. Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, 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 adelante. Ah, gracias. Sí, lo que decía es que, bueno, la candidata de Morena estaba hablando de que lo que había hecho el presidente actual, el presidente López Obrador, con respecto a la política exterior y la relación con Estados Unidos. Sin embargo, hay unos puntos ahí que los ha mencionado, por un lado el candidato Maynés y por el otro lado la candidata Xochitl Galvez. Y se refiere a que, principalmente a lo que decía Maynés, es que en algún momento México le hizo una caravana a Donald Trump durante la elección del 2016 para que viniera... La elección del 2016 cuando Trump estaba como candidato y lo invitó a venir a Los Pinos y lo recibió como si fuera un jefe de Estado. Sin embargo, no se menciona algo que es muy importante, y es que en el 2020, precisamente como una forma de festejar o de conmemorar la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, Trump invita a López Obrador a que vaya a Washington. Y en ese momento López Obrador había dicho que no iba a salir fuera del país hasta que no cumplieran los dos años completos de estar en el poder. Y pues todavía no se cumplían, y él viajó en un vuelo comercial, llegó a Washington, y lo primero que quería Trump es precisamente tomarse la foto y lo utilizó como un elemento de campaña para las elecciones del 2020. Y aquí vemos que en realidad sí se utiliza y que si la candidata está diciendo que se siente orgullosa por esto, pues también habría que tomar en cuenta cómo en muchas ocasiones mientras Trump estaba en el poder y coincidía con López Obrador, muchas de las cosas las llevó a cabo como Trump se las pidió. Como por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional que la pusiera en la frontera sur, el tema de la Guardia Nacional en la frontera norte, que funcionara México como un país, como el ejemplo de la Guardia Nacional en la frontera sur, la Guardia Nacional en la frontera sur, o sea, ahorita no traigo ahí en listado, pero fueron varias cosas más. Y otra cosa más, que es donde sería interesante ponerlo en el mismo contexto de lo que dicen los analistas que vimos antes, es en qué sentido las cosas cambian o se sienten no muy firmes. Y aquí sí podríamos hablar de, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos cuando ganó las elecciones, el presidente Biden, y se esperaba que el socio comercial, que es México, lo felicitara por haber ganado, en ese momento él no lo quiso hacer y se esperó hasta el final donde ya no había más controversia y entabló esta relación con Biden. Sin embargo, tenemos que ver que no hay una relación con respecto a Trump que la que tuvo con Trump que la que tiene ahora con Biden. Y eso es lo que yo creo que le va a dar un carácter a lo que viene. Es que no es tan real eso de que debemos sentirnos orgullosos porque incluso hasta el presidente Trump en sus discursos se burla de México. Ah, los amenacé que les iba a poner aranceles y ya me pusieron 26 mil soldados para detener a los migrantes. Para que vean cómo tenemos el control. Arturo, ¿qué opinas? Sí, muy buenas tardes, Raquel, Alberto, un gusto saludarlos. En efecto, yo creo que hemos pasado prácticamente seis años en una política exterior que no tiene sentido en cómo definirla frente a los Estados Unidos. Es cierto que a lo largo de la historia de México ha sido complicadísima desde que nacimos como nación en 1821 e incluso antes hasta nuestros días. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que gracias a los Estados Unidos, hoy México ha podido tener un mejor nivel de desarrollo económico. Gracias a los Estados Unidos tuvimos la posibilidad y la apertura para ingresar a organismos como la OCDE y que a la postre también nos permitieran establecer vínculos muy importantes con APEC y eso también facilitara la ampliación de lo que hoy tenemos con la amplia red de tratados de libre comercio. Lo que no se ha querido entender a lo largo de estos seis años es que esa delicada y muy especial relación diplomática con los Estados Unidos tiene que saberse manejar con gente que sepa exactamente lo que es Estados Unidos, lo que es la sociedad estadounidense, lo que es su poder legislativo, lo que es su poder judicial y lo que es el poder de la Casa Blanca. La embajadora que trató de hacerlo, pero después hubo un cambio, se manda a Esteban Otezuma, Esteban Otezuma en lo personal prácticamente pasó desapercibido, no ha tenido las capacidades idóneas para esa interlocución, porque eso es muy importante. Hasta dónde tenemos el sistema de cabildeo eficiente en Washington, tanto en la Casa Blanca como también en el Congreso de Estados Unidos, pero yo diría también dentro del sistema económico estadounidense, tanto en Nueva York, tanto en Los Ángeles, tanto en Miami o Seattle. ¿Por qué digo y explico esto? Porque si bien nos se jactaron y sobre todo la candidata de Morena de las remesas, no se debía de jactar por las remesas, debía ser una vergüenza el hecho de que México siga teniendo que tener como uno de sus ingresos importantes el envío de remesas. Eso no debe de ser importante. Lo que debía ser importante es cómo identificar el new shorting, cómo identificar las tantas posibilidades que el mercado estadounidense y la estructura global que todavía prevalece en la globalización podemos actuar. Y aquí yo diría algo más. Estados Unidos ahorita tiene una dificultad increíble con el comercio con China. ¿Hasta dónde México se va a volver un aliado estratégico frente a Estados Unidos o frente a China? Tiene que definirse ya, porque ese es un escenario muy importante. Queremos ser el gran líder de Latinoamérica, pero sin en cambio, para ser líder no es solamente de palabras, es de actos y de hechos. ¿Dónde está la capacidad industrial, la capacidad financiera económica mexicana de ser partícipe de los mercados en América Latina? ¿Cómo sí lo hace Brasil? En México no lo está haciendo de la manera adecuada. Y las administraciones, se le dirá lo que quiera de la administración del presidente Peña, del presidente Calderón, del presidente Fox, hasta llegar a Cedillo y el propio Carlos Salinas. Pero se trató de buscar esos mecanismos precisamente para posicionar a México en el mundo. Y eso es muy importante. La administración, por ejemplo, pasada, el presidente Peña, logró introducir a México en una parte del sector económico mundial muy importante, como es la que va desde Turquía hasta el Golfo Bérsico. Empezamos a entender la importancia de la denominación halal junto con la kosher, para el caso de Israel. Empezamos a establecer mecanismos muy importantes, no solamente que tuvieran que ver con la cuestión de la literatura, las letras, la pintura, que eso es importantísimo. Eso es una puerta de entrada, es una tarjeta de presentación. La otra tarjeta de presentación y la más importante es qué ofreces tú, México, al mundo. Y en esta administración en especial, fue nada. O sea, prácticamente nada, desde mi punto de vista. Vamos a hacer una pequeña pausa, Arturo, Raquel. Regresamos con este tema, una relación tan importante. ¿Cuántos países no quisieran tener 3 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos? Y hay quienes dicen, no, 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 es que son los malvados de la humanidad. Volvemos en dos minutos. Seguimos con el tema vecinos distantes, ¿qué nos espera, qué nos depara para los próximos 6 años en la relación con los Estados Unidos? Raquel, entonces, sigamos con lo que propone Claudia Sheinbaum, que nos queda claro, es el seguimiento de la política del presidente López Obrador. Es el segundo piso de la transformación, así le llaman. O sea, ¿qué es lo que esperamos, Raquel? ¿Otra vez? ¿Cierta distancia? ¿Esperar las instrucciones? ¿Necesito que vengas a Washington y ahí va el presidente? ¿Necesito que me pongas un muro de soldados y los pones? ¿Qué va a seguir en caso de que sigamos ese camino? Bueno, primero hay que tomar en cuenta lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum, que creo que es primordial, el tema de que ella dice que la política exterior de México es invaluable y que es un modelo. En realidad la política exterior que ha tenido López Obrador es la de mantener una relación con los líderes regionales que son de la misma ideología que López Obrador. Y aquí me refiero, por ejemplo, cómo ha apoyado, por ejemplo, a Maduro, cómo ha apoyado, se fue a tomar la foto con Lula. Y como que tiene que ver con esta idea de la ideología y de ser pares en eso, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con el presidente López Obrador. Y eso es lo que Claudia le llama un modelo. Yo creo que México pierde una gran oportunidad en caso de que no verdaderamente se vuelva un líder, porque ese liderazgo no es nada más estar con los pares ideológicos o con la identidad ideológica que se ha dado hoy en día, que es una nueva forma de que se plantea esto, ¿no? Sino es ver cómo solucionar problemas. México ya en el pasado ha sido un eje principal, un pilar de negociaciones. Pero cuando en este caso México se tiene que aliar con los que son ideológicamente iguales, pues entonces no puede... Es que ahí hay una contradicción, Raquel, y no sé si tú también la compartes, Arturo. Por un lado, se critica el neoliberalismo. Pero por otro, ayer la propia dijo, la inversión extranjera directa ha sido la más grande en este país. La relación comercial con México ya somos el número uno superando a China. Entonces, o nos conviene estar junto a Estados Unidos o nos conviene alejarnos de los Estados Unidos, Arturo. Es que es un discurso de doble sentido. Es el discurso para sus seguidores, para quienes favorecen a la cuarta T. Y lo que dice Raquel tiene toda la razón. Es decir, es una política en la cual solamente voy a tener una buena relación de convivencia, de relación diplomática e incluso de cooperación internacional. Recientemente acaba de soltar una serie de fondos muy especiales en el gobierno mexicano hacia Nicaragua, cuando México no debía de estar otorgando más fondos hacia ese tipo de países, sobre todo denominados dictatoriales. Y este es el punto clave que usted, tanto Raquel como tú acabas de decir, me explico. México tiene que tener certidumbre y claridad tanto en el discurso presidencial, pero también de todos sus actores políticos hacia dónde queremos ir como nación. Y eso no lo dice con claridad, pero para nada, Claudia Sheinbaum, en el sentido de cuál es la relación que queremos con Estados Unidos. Queremos una relación más cercana comercialmente, queremos una más de apertura amplia en cuanto, por ejemplo, a las garitas, al paso más eficiente en nuestras fronteras, hacer más esperita la capacidad de mandar a nuestros productos, de mejorar, por ejemplo, los puertos tanto de Estados Unidos como los puertos mexicanos para que sean un eslabón importantísimo dentro de la competitividad dentro de Asia Pacífico, mejorar también nuestros puertos en el litoral del Golfo y unirlos a los de Estados Unidos. Es decir, no hay una política con sensatez de lo que se debe de referir cuando el mundo está entrando en una competencia muy fuerte económica y además financiera. Se jactan de que el peso está fuerte, pero eso no necesariamente tiene que ver con las condiciones de la política interna, tanto económica y mucho menos con la política bilateral. Creo que el presidente Biden ha sido, y termino mi esta parte. Adelante, 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 Arturo. Ha sido hasta tranquilo, digamos, un poco cauto para tratar de evitarse rispideces con el presidente López Obrador dado los problemas que él tiene. Y creo que en ese sentido el gobierno de México, a través del presidente, ha abusado de esa buena relación. Nada más que el problema es que si no gana el presidente Biden, va a llegar Trump. Ese va a ser el tema, ese va a ser el tema. Si me permites, Arturo, vamos a hacer una segunda y última pausa para regresar con esto. En México no están definidas las elecciones, en los Estados Unidos tampoco. Y Donald Trump, Donald Trump puede regresar a comandar, a dirigir el país económicamente más fuerte del planeta. Volvemos en dos minutos. En México, aunque digan que es mero trámite, ya vimos que las cosas se pueden poner complicadas y que puede ser incierto el ganador el próximo 2 de junio. En los Estados Unidos, igual. Por más que le están metiendo presión, juicios, ataques, acusaciones a Donald Trump, parece que lo están fortaleciendo, Raquel. ¿Cómo se verá alguna de nuestras presidentas con Donald Trump, que es despectivo, grosero, fanfarrón? O sea, es su estilo, Raquel. Sí, bueno, todos esperamos que eso no suceda y que no gane él, pero todo puede suceder. Y sobre todo porque en estos juicios donde se están llevando a cabo diferentes cosas, especialmente este juicio. Si son cuatro juicios criminales, parece que se fortalece más, como bien lo dices. Y sin embargo, yo creo que la política exterior relacionada entre México y Estados Unidos, en el caso de que sea Claudia, va a ser de sometimiento. Como en un momento dado lo dijo López Obrador, lo dijo claramente, es que tenemos una relación desigual. Y eso de que López Obrador haya subido el nivel de México al ser pares, porque eso es lo que plantea, en realidad eso no es verdad. Y sabemos que no es verdad. Hay una relación desigual y no es nada simétrica. Sin embargo, somos socios comerciales. Ahora, ¿qué puede suceder? En el caso de que ganara Biden otra vez, pues yo creo que sería una política también que seguiría adelante. No sé cómo reaccionaría Claudia con respecto a Biden a la larga en caso de seguir, ¿no? Pero estoy segura que si fuera con Trump, yo creo que sí sería una relación de sometimiento, sobre todo por la forma en que opera Trump, ¿no? De llamar a nombres, con apodos, con calificativos, a los que no les caen bien, a sus enemigos, a todos, ¿no? Y México no se ha quedado atrás. Sabemos que el primer día que salió a decir algo dijo que los mexicanos eran violadores y criminales. Sí. Y bueno, a mí no se me olvida, porque además, en el tema de opinión pública, la gente lo asimila adentro de ellos como tal, ¿no? Y los mexicanos seremos los enemigos mientras sea Trump el que va a estar ahí y sean los apoyadores de Trump los que tienen relaciones con los mexicanos. Con todo el sarcasmo, ¿no? Con todo el sarcasmo. Donald Trump ha dicho, ah, mi amigo, el socialista, ah, tenemos muy buena relación. Híjole, Arturo Ponce. Vámonos a la otra cara de moneda. Xochitl Galvez. ¿Cómo se percibe una relación si ganara Xochitl Galvez con los Estados Unidos, incluido, si estuviera Donald Trump, Arturo? Yo creo que ella hizo algo muy importante casi al principio de su campaña. Ir a los Estados Unidos y presentarse en el Woodo Wilson. Y con otros círculos académicos y políticos allá en Washington y también en Nueva York. Eso fue muy importante porque hizo un proceso de cabildeo. Esa es una. Dos, tiene dentro de su equipo de trabajo que tiene que ver con temas de asuntos tanto de comercio como de la relación bilateral a dos hombres que pueden ser claves en esa perspectiva. Uno, sí, de Elfonso Guajardo y el otro, Enrique de la Madrid. Si bien el último no tiene tanto ese saguafer de la política interna de los Estados Unidos, los entiende y los comprende. Esos dos mecanismos, Elfonso y Enrique de la Madrid, van a ser muy importantes en la manera de cómo va a establecer esa hoja de ruta. Ese sería uno. Dos, de hecho ella lo ha dicho claramente, la necesidad que tiene México de mejorar la relación ahorita que es prioritario para la reestructuración que está teniendo la globalización en esta competencia que estamos viendo entre Estados Unidos y China, cómo mejorar el New Shoring. Y esa es una de sus piezas importantes, pero para ello necesita de dos elementos muy significativos y es tener la confianza de los hombres de negocios de los Estados Unidos y tener la confianza del Congreso de los Estados Unidos. Y es que es muy posible que sea que gane Biden, sea que gane Trump, el Congreso estadounidense va a quedar otra vez dividido. Y junto con lo que bien decía Raquel hace un momento, ahorita la necesidad que tiene México es tener con claridad, sea Biden o sea Trump, cuál va a ser la perspectiva de crecimiento de México porque no hemos podido crecer como debe de ser. En estos seis años, recordemos que tan solo con el comienzo de la pandemia, la economía mexicana cayó a menos 8 por ciento, ha ido recuperándose después de la pandemia. Prácticamente digamos que en este año estamos igual que como cuando comenzó la administración, es decir, no hay un crecimiento realmente que potencialice la capacidad del país. Por eso es tan importante tener un sistema de cabildeo tan importante con sus contrapartes. Exacto. Entonces, Raquel, aquí la situación es de que hay un sector importante de la actual administración que dice que ese es el sometimiento entre los Estados Unidos, el ir a cabildear, el ir a negociar, el sacar el mayor provecho económico de tener a la potencia número uno económica del planeta. Y por otro lado, pues bueno, acercarse más a Latinoamérica y de todos modos obedecer. O sea, no se entiende, Raquel, este asunto. Sí, pero lo que dice Arturo es correcto. Esto del cabildeo es muy importante y más que nada es porque es aprovechar un sistema que ellos que se vería en otros lados como una situación corrupta, tal vez, o se vería irregular. Y sin embargo, creo que es un momento para aprovecharla, para que México pueda estar ahí. Salinas comenzó con esto en cuando cuando estaba en su mandato y aprovechó también para para firmar el primer tratado de libre comercio. Así que yo creo que es por ahí. Sabemos que hay un tema también importante y es que el tratado de libre comercio que está ahorita vigente, el T-MEC en español, se supone que tiene su sunset el año que entra. Entonces, sea quien esté en el poder el próximo año en los dos lados de la frontera, van a tener que negociar como comenzar. Entonces, yo creo que eso es muy importante tomar en cuenta y creo que el cabildeo va a ser una de las formas más importantes, que ya lo vimos cuando se negoció el segundo tratado de libre comercio. También participaron los empresarios, tanto norteamericanos, pero también los mexicanos. Y también fueron y hablaron con cada uno de los que pudieran votar en el Congreso a favor del tratado. Sí hubo esta situación y yo creo que cualquiera que sea de las dos presidentas va a tener que establecer esta forma de negociar con Estados Unidos, tanto para el tratado como para todas las demás cosas que vengan. Si no, lo que va a suceder es que las negociaciones se van a dar a nivel regional. Es decir, Sonora y Chihuahua van a negociar con Arizona, Nuevo México, Texas, Tijuana, Baja California con California, etcétera. Va a haber este tipo, que ya lo hay, no es que no va a ser algo nuevo, pero va a ser la forma de acercamiento en caso de que haya una... Uno de los temas, se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito, Arturo Ponce, uno de los temas es el de la migración, es el drama humanitario, la crisis en la que estamos viviendo y pues este, pues cómo resolverlo. Muchos mexicanos, miles de mexicanos en estos momentos están otra vez buscando el sueño americano, irse a vivir a los Estados Unidos para mandar remesas. Y dice Xochitl Galvez, caravana con remesa ajena, fue la referencia que hizo ayer. Nos queda un minuto, Arturo. Así es, rápido. Digo, el problema no es Estados Unidos, el problema son los países expulsores en gran medida. Y es que no han tenido la capacidad de atraer tanto inversión como generar su propio desarrollo económico. Y eso ha impedido que se quede la gente ahí. Eso ha unado los problemas de seguridad pública, de seguridad interior, que tienen que ver con seguridad nacional con el narcotráfico. Esos son los elementos claves ahí. Y que los Estados Unidos se los han dicho y se los han marcado. Sobre todo a naciones que tienen que ver con ese eje bolivariano como Venezuela, como Nicaragua, que tienen esas características. Y ese es uno de los tantos problemas que no se están atendiendo en la debida proporción. Híjole, qué barbaridad, ¿eh? Acercarnos al modo bolivariano o al modo de los Estados Unidos. Arturo Ponce, Raquel Sae, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Nosotros vamos en una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con más información. Gracias a los